Gracias. Y la segunda es referido a versiones que hubo ayer muy fuertes en el sentido de que Telecom podría ser adquirida casi a nivel internacional, me refiero, casi en su totalidad por Telefónica de España. En ese sentido la justicia argentina no avaló el pedido del Poder Ejecutivo. ¿Se piensa tomar alguna medida si avanza esa función? Bueno, vamos con la primera. La primera es el canje. Los plazos del canje siguen exactamente como lo veníamos haciendo. Hace una semana y pico aproximadamente se complementó documentación que exigió la SEC. Es más, estamos ahora ampliando también la información a Luxemburgo y también a Italia, creo que lo vamos a hacer. Así que sigue todo perfectamente. Vamos a esperar que resuelve la SEC. Ustedes se acuerdan que yo les había comentado que en el anterior canje en el que se hizo en el año 2005 hubo tres intercambios de opiniones en ese momento entre el Ministerio de Economía, que es el que monitoreaba el canje, y la SEC, que se fueron cumplimentando. Pero son cuestiones de orden estrictamente técnico para que el prospecto esté en orden, así que el canje sigue absolutamente. La segunda cuestión vinculada a Telefónica. Sí, yo también leí, al igual que usted, información acerca de que Telefónica de España estaría adquiriendo, pero son informaciones que todavía no se han corroborado. Bueno, de corroborar, ya hoy Telefónica controla la parte de Sofora, que es la sociedad que tiene Telecom en Argentina, con lo cual el monopolio está constituido ya hoy sin necesidad de que se produzca esa adquisición del paquete telefónico, del paquete de Telecom Italia por parte de Telefónica de España. Ahí ya sería directamente, bueno, le diría la frutilla del postre directamente, porque ya estaría totalmente consolidado. En cuanto a la decisión que tomó la Cámara en lo penal económico, fue una decisión de ordenar una nueva sustanciación de la causa, que estimo que el Ministerio, la Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comunicación y los organismos intervinientes son los que van a seguir con el trámite, pero lo que sí estoy absolutamente convencida es que en la Argentina no vamos a permitir la constitución de ningún monopolio. Y si no se resuelve el tema en materia de justicia, era el Parlamento, porque será el Parlamento el que tendrá que determinar el tema de los monopolios. Creo que está muy clara la demostración del control por parte de Telefónica de Telecom en la Argentina, y la verdad que es un servicio, hecho cualquier otro que se trate de un servicio público, no puede ser monopólico. Es más, como ustedes sabrán, la razón para privatizar las telecomunicaciones fue la existencia de una empresa monopólica, era estatal, obviamente, entre él. Esta fue lo que movilizó a la decisión en aquel entonces, del Ejecutivo de aquel entonces, precisamente, de abordar la privatización. Así que, en ese sentido, ratifico las afirmaciones que oportunamente hiciera el señor Ministro de Planificación, una conferencia de prensa que diera al respecto. Será finalmente el Parlamento el que deba resolver, porque además, el Parlamento, usted no se olvide, tiene el control del seguimiento de las privatizaciones a través de la bicameral que se constituyó cuando, precisamente, se decidieron las privatizaciones. Así que, como usted sabe, además, a partir del año 2003, todas las renegociaciones de contratos públicos se dio una muy amplia participación al Parlamento Nacional en todo lo que hace a renegociaciones de los contratos de servicios públicos, cosa que antes no sucedía. Así que, vamos a seguir en la misma línea. Omar Río de la Nación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Presidenta. Quería preguntarle, usted hoy hizo un anuncio sobre la asunción de Mercedes Marco del Ponte al frente del Banco Central. Trascendió que esta funcionaria tiene un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que se estaría estudiando a nivel del gobierno. Ese proyecto limitaría la autonomía del Banco Central, o reduciría la autonomía del Banco Central. Y sumado al destino que puede llegar a tener el Fondo del Bicentenario, quería saber si el gobierno está tomando algún recaudo respecto de esto para no tentar nuevamente a los fondos buitres adoptar la teoría del altereo. Es decir, con menos autonomía el Banco Central en una reforma de la Carta Orgánica o con las reservas destinadas a coparticipación de las provincias o planes tendientes a lo productivo. ¿Cuál es la pregunta? Redondeando. Sí, sí, está muy claro. Si esto no puede generar embargos a nivel internacional, embargos de los fondos buitres que puedan adoptar la teoría del altereo. Y también quería preguntarle... No, pero permítame la pregunta. ¿El qué podría hacer los embargos y el altereo? ¿Qué cosa? La reforma de la Carta Orgánica o la reducción de la autonomía del Banco Central. ¿Y de dónde saca usted la reforma de la Carta Orgánica o de...? Son trascendidos que el gobierno estudia reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Quería saber si se está estudiando este... Ah, la pregunta es si estamos estudiando. Esa es. La reforma de la Carta Orgánica porque el nombramiento de Mercedes Margot del PON pareciera tender a lo mejor a ir en ese sentido. Bueno, ya lo entendí. Y entonces, en ese sentido, si se está tomando algún recaudo... Casi se está haciendo el artículo usted para la mañana. Déjeme que yo le ponga algo. Bueno, de eso se trata. En el medio. Así hace el artículo usted y yo pongo algo en el medio. Así es. Yo pongo algo en el medio. Usted hace todo el artículo y yo pongo algo en el medio. Bueno, tenemos que preguntar para tener información. También le quería hacer otra pregunta que me parece que no quedó claro. Bueno, bueno, es una pregunta por periodistas. Sería injusto con sus colegas si usted tuviera... ¿Ya le hizo la pregunta? Ahora se la contesto. En realidad, Mercedes Margot del PON cuando era legisladora presentó un proyecto de reforma de Carta Orgánica que no limita la autonomía ni la elimina. Al contrario, mantiene la autonomía del Banco Central en lo que es órbita de su competencia. Usted leyó el proyecto de la exdiputada Margot del PON. Ah, no, no. Los proyectos no hay que leerlos por los diarios. Hay que, mire, yo le recomiendo que entre en Intranet o en Intralec del Poder Legislativo porque si va a leer... Si usted va a leer todo lo que dice en los diarios y sobre todo en proyectos legislativos, va a tener problemas. Yo creo que... Bueno, la Presidenta del Banco Nación, perdón que la interrumpa, lo ha dicho públicamente también esto. O sea, no es cuestión de leer el proyecto. Se ha dicho públicamente. Bueno, yo le voy a contestar sobre lo que está escrito. Sobre lo que yo he leído. El proyecto que tuvo entonces la diputada Margot del PON en absoluto limitaba la autonomía. Al contrario, reafirmaba la autonomía del Banco Central en todo lo que es competencia exclusiva del Banco Central. Lo que hacía era reformar fundamentalmente el objeto del Banco Central que viene desde el consenso de Washington y de la política de los 90 con un solo objetivo. La estabilidad de la moneda. ¿Por qué? Porque cree que la moneda se mantiene estable únicamente como una cuestión monetaria. Una concepción monetarista que fue la de la convertibilidad, que fue la que rigió el consenso de Washington, que fue la que en definitiva nos llevó al desastre, no ya en Argentina solamente, sino también en Estados Unidos, en Wall Street. Lo que proponía la entonces diputada Margot del PON era que sumarle a la estabilidad de la moneda también la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía. Porque todos sabemos que si la economía no crece, si no se genera riqueza, si no se genera consumo, si no se generan puestos de trabajo en forma sustentable, la estabilidad de la moneda no dura absolutamente nada.